Y paren bien los oídos, abran bien los ojos. Nuestro querido Iván Díaz Nájena nos tiene una notición importantísima. Drake Bell regresa a México. El querido cantante y actor tendrá una presentación en el Auditorio BB el próximo 11 de agosto. Gran noticia para muchos. Drake Bell siempre ha estado ligado a los reflectores. Empezó su carrera a los 5 años. A partir de ahí no ha podido despegarse de los escenarios o de las cámaras. Su carisma innato ha logrado conquistar a diferentes públicos de todas las edades. Pero sin lugar a duda algo donde ha sido muy reflejado, muy recordado y donde también se dio a conocer es en esta serie de culto de Nickelodeon. Drake y Josh en La Malvada Mega. Con una mancuerna perfecta con Josh, Drake hizo de las suyas en varios capítulos que han vuelto clásicos de la televisión. Fue ahí donde se hizo patente de su gran habilidad. Tocar la guitarra. Desde el principio estaba destinado a grandes cosas. Pues fue su primera elección. Y esta vez toca hacer lo mismo. Pero en el Auditorio BB. Una noche llena de rock, rockabilly y pop en donde Drake cautivará al público con su gran carisma y apabullante personalidad. Las sonrisas y la nostalgia dirían por ahí están garantizadas. Así que los letos ya se encuentran a través de boletia. Ya ve buscando porque va a ser sold out. Auditorio BB. 11 de agosto, 9 de la noche. Drake Bell regresa a México y precisamente sí, a la ciudad de México. Exacto. Regresamos con entrevista aquí. A Vámonos de Marcos.